Ok, hay maricadas por aquí, uff, parce, yo lo que sí sé es que mi habitación tiene visto al mar, es que la suya ni va acá, es que la suya ni que va a traer Leandro, no, bro, a ver, bro, esa, mi habitación, mi habitación tiene que, bro, en mi habitación tiene que venir alguien a tirarme la paja siempre que yo me duerma, parce, ¿saben cuánto me costó esa mierda? O sea, en mi habitación tiene que venir alguien a chuparme las bolas día y noche, weón, o sea, al servicio, y yo pueda decidir qué bola me chupan, weón, adivinen, 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 mientras yo busco mi habitación, ustedes díganme, ¿cuánto creen que costó? A ver, omitir, denme un segundo, es que quiero ver, quiero ver el hotel, uff, qué chimba, me sale, me sale disque, viajes anteriores, Cali, Holanda, con Orrea, qué chimba cuando yo fui para allá, weón, a ver, vení, vení, esperemos mis habitaciones, a ver, a ver, disque, a ver, cuánto les ponen, cuánto les ponen, a ver, a ver, a ver, a ver, mi coñito, denme un segundo, Arrogotel, ingresar a mi reserva, es que quiero ver la hijueputa habitación, ¿cuál es? Aquí no dice, ah, ya, ya, dice, habitación de lujo con vista al mar, pero cuál, no sé cuál sea esa, pero yo sé cuál es esa si las buscamos por aquí, eh, bueno, el viaje me costó 26 palos, muchachos, 26 palos, el hotel es todo incluido, 26 palos, mentiras, no, tampoco, con los reales, 6 palos puedes ir a las Islas Maldivas, weón, literalmente, ¿iba solo? No, 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 sí voy a ir solo, pero no, no, obviamente no voy a ir a, a, no, no son 26 palos, es molestando, weón, qué vergas, 26 palos por un viaje, o sea, solo por tiquetes, a ver, sí, qué mierda, fechas, entrada, eh, yo voy a viajar, era el 20, titi, al titiquiti, aplicar, ingresa a Cancún, denme un segundo, porque por aquí, por aquí, por aquí, si podemos ver, uy, parce, yo siempre he soñado ir a Cancún, se los juro, weón, desde que era un hijo de puta párvulo, eh, no, no quiero beneficios, vamos a buscar el hotel, vamos a buscar el hotel, eh, a ver, eh, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? Era, es que, es que ese me lo recomendó, Carlos, dijo, Hard Rock Hotel Cancún, entonces, ¿yo qué hice? Vean las habitaciones, les dije que había una mierda, esta, esta es la habitación que les dije que era una mierda, que, 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 que tiqui, que taca, uy, igual tiene jacuzzi, pero, 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 yo no quiero esa mierda, porque eso es para malparidos, así que me merqué, trrrrrr, esta, esta es mi habitación, ¡ay, sí, se lo dije! Es hija de puta, tiene, tiene jacuzzi, a ver, ¿qué más hay por aquí? Ok, es que habitación de mierda, pero, pues, bueno, ¿qué más hay por aquí? Ok, calor, ¿dónde está? Y, y este, este es el hotel, este es el hotel, epa, 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 y, hay gran brazers, o, pillen, 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 este hotel como es, esto es como, esto es, ustedes saben que dejar, y de puta, diez largos, es que con el, con el, con el tiquitiqui, es que, esto tiene varias piscinas, ¿no? Qué vergas, y esto tiene varios restaurantes, y toda la mierda, es que ese hotel es de mi pai, yo quiero ver todo, yo quiero, yo quiero estar ahí, ver cómo es esa mierda, a ver, ¿será que en ese hotel se iban gatas? O suave, tonight I'm a rock and roll star, oasis, a ver, a ver, a ver, a ver, qué se siente tener el pene pequeño, bro, es algo con lo que te acostumbras, uy, qué chingas es parche aquí, re iluminatis, con esta trip, con este, con esa pirámide, ese hotel es una guitarra, así literal, eh, ahí estuvo Duki, ¿qué? ¿en serio? manda, manda, oh, ya, es que solo a los osmaduros, si imaginan que ahí solo vayan malparidos, se lo juro que, mato a Carlos, bueno, rea, me follo, ese malparido, Leandro, allá roban gente, el que me quiera robarse tiene que parar muy duro, con orrea, porque yo estoy dispuesto a matarme con el que sea, papi, yo no me voy a robar de ningún cacorro, oye, malparido, yo también voy para Cancún este miércoles, epa, hijo de puta, papi, yo subí a esa historia, y me han escrito un mundo de malparidos que van para Cancún, ey, allá nos vemos, gonorreas, me escriben en el Instagram, y me dicen si tienen gatas, papi, porque, ¿qué pasa? Yo voy a hacer bastantes videos allá, voy a hacer un blogcito, entonces tengo que estar con gente, si alguien quiere parcharse conmigo, tengo que estar con malparidos, que me quieran colaborar con eso, como con hacer blogcitos, alquilamos un carro, alquilamos traguito, o sea, Dios, puta, qué parche, yo por qué no había hecho esto antes, sí, yo por qué no había hecho esto antes, se los juro, yo qué hacía con mi plata, bueno, me fui para Amsterdam, es cierto, qué hijo de puta piscina tan grande, huevón, mira esta mierda, y esta es otra, uff, cocteles, ojalá ya barra libre todo el día, huevón, sí, ahorita por la no chuga, voy a Mortal Kombat, uy, esto, sí es una chimba, a mí me gusta mucho este tipo de sushi, o disque de sushi, de restaurante, después donde te cocinan en el rostro, aquí en Cali hay uno muy chimba, uy, mirá, sí, puta, le está chupando los pies a vieja, yo también quiero ese servicio, con un río, oh, melo, 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 uno como puta se alquila trago, ¿qué? yo dije, yo dije que alquilábamos trago, no, 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 me refiero, se alquilaba un carro, no, 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 mala mía, mala mía, a ver, chimba esto, bueno, cuántas hijueputas veces van a mostrar a esa misma piscina, o es que son varias, huevón, o son varios ángulos, a ver, sí, ya lo entendimos, esto es que, un salón, ah, parce, este lugar, ¿cuál es? A ver, puede que me toque esta habitación, que por cierto, es una mierda, o, bueno, esta sí está difícil que toque, porque esta sí es una mal parida, una blue label para mostrar el nivel, a ver, a ver, a ver, uf, no, o sea, ya son las habitaciones de gangsters, pero la vida tener jacuzzi, por lo menos, eso es una delicia y vista al mar, eso es lo importante, a ver, ¿cuántos días zapa? del 24 al 28, a ver, estos restaurantes, a ver, espera, te van a decir, hijo de puta, si ya no me voy a contar a ninguno, a todo, ligo de puta, lo voy baneando sin miseria, a ver, ¿cómo debería hacer eso? ¿Cuál es la habitación más cara? Yo no sé, pero mira, me puedo llamar a mis perros, weón, leandro, ese día hay un huracán categoría 20, chúpame el coño, ojalá me toque esta, a ver, no, es que todas están una belleza, bueno, a ver, pero esto también tiene gimnasio, ¿no? Para el próximo año me acompaño un viaje, hágale yo, fera, hágale, hágale, hágale para esa, pues, uff, ok, candela, así son, está en melas, whatsapp de seguidores, sí, cristian zapa, pero ahorita, esperate que estoy viendo esta mierda, va a hacer IRL, sí, es que esa es la idea, de eso se trata, de eso se trata, yo ya no quiero hacer más streams así, me harté de ustedes malparidos, quiero hacer streams por el mundo, a ver, vení, ¿dónde está el gimnasio? o qué vergas, estas, estas fotos se están repitiendo, ah, no, 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 usted no va a ser IRL, hermano, apostemos el emoji, apostemos, colorrea, apostemos, qué querés que apostemos, uy, qué rico, eso queda muy lejos de la ciudad, no, eso está en la zona hotelera, donde está todo, ¿compraste equipo para IRL con celular y datos normal? no, mañana me compro otro celular, y, pues, la sim card, yo ya conseguiré, marica, ¿qué putas es IRL? IRL es in real life, o sea, un stream, pero ya, ya en la calle, más lámpara, mirá, acá están malparios y todo, uy, eso va a estar una chimba, ahí sí que me voy a parchar, cuando corras a ti hablas, no, pues, ve, cuántas fotos tienes que ir a puto hotel, ah, ok, qué bien, cuidan mucho sus servicios, bro, ¿y vas a hacer streams allá o no? ve, ustedes no me escuchan lo que yo les digo, ok, hijo de putas, qué vergas, sí, no, eso es lo que he dicho, todo el hijo de puta stream, he dicho eso, huevón, todo el, o sea, no paro de repetirlo, cabrón, eso, marica, ¿por qué? pero sí o no, sí, sí, perrita, sí, mi amor, mira, aquí voy a hacer stream, y aquí voy a estar comiendo pixita, gonorrea, háganme caso, alguien grabe eso, pues que ya está comprado esa mierda, oh, lo que me interesa, lo que me interesa, esperen, 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 es que no entendí, si voy a hacer IRL, vamos a ver el gimnasio, ok, qué mierda de gimnasio, a ver, tenemos por aquí mancuerna, sí, no, qué es esta mierda, podemos hacer algo de pechitos, si sabes, ok, qué mierda, espalda, ok, sí, no, 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 sí, podemos trabajar, podemos trabajar para bombear antes de ir a la playa, muchachos, muchachos, puta, ya no les puedo seguir mostrando las fotos, weón, este parcero de forerito me está diciendo que me calle la boca y que empiece la dinámica, entonces hay que hacerlo, qué rabia, no pues empecemos marica, tocó, ok, no, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hey forerito, ojalá tú eres un pedo para dedicártelo, ve, ¿uno se puede meter también a esta, a esta pool, o qué, o esa no se puede, o eso no es una piscina, wow, chimba, chimba todo lo que tiene este lugar, bueno, uy, marica, bueno, vamos a ver qué mierda, allá veremos, allá estaremos, prepárense perras, y RL diario, mano, feliz por vos que te metas, mero viaja por allá, uy bro, eso va a ser una belleza, gracias, y después de eso, ¿sabes qué? nos vamos para Brasil, gonorrea, o sea, es que, nos vamos a parar, ¿te acordás que un día dijiste que te querías quedar en ese hotel? Lo hiciste en realidad, bro, te amo, ¿en serio? ¿yo oí eso? ¿cuándo? hay gonorrea, vea pues, a conocer a Neymar, parcia, allá en Cancún, vamos a ver qué, aquí en Hijo de Puta nos encontramos, Leandro, lleva a Isabela, ¿quién verga es Isabela? Yo bonito, ole, ¿en qué puedo invertir?